El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y el Ministerio de Educación presentaron el proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Inclusión Exitosa de los Niños y Niñas con Discapacidad en el Sistema Educativo, que tiene como objetivo mejorar las capacidades en la comunidad educativa y crear ambientes comunitarios más inclusivos para que la niñez y la adolescencia con discapacidad pueda, junto con niños sin discapacidad en ambientes escolares inclusivos, alcanzar su máximo potencial. Antero Almeida de Pina, representante de UNICEF, dijo que desde el organismo trabajan para mejorar las políticas y servicios dirigidos a proteger a todos los niños, niñas y adolescentes para lograr que crezcan en un mundo seguro e inclusivo. Reconocen que desde este proyecto generarán pautas y condiciones para que la discapacidad no sea un impedimento para que puedan acceder al sistema educativo. El proyecto se desarrollará en 15 centros escolares ubicados en los 15 departamentos del país, como prototipos de escuelas inclusivas a través de cinco componentes, infraestructura accesible, capacitación a los docentes, tecnología digital, materiales educativos inclusivos y una estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento para apoyar la educación inclusiva desde la comunidad. Como parte de la presentación del proyecto, UNICEF entregó al Minet equipamiento tecnológico como computadoras portátiles, tablets, televisores inteligentes Smart TV, que serán utilizados por docentes y alumnos de las escuelas prototipos para implementar las actividades que ayuden a hacer las jornadas de clases más inclusivas, ya que la tecnología informática puede contribuir a abordar las barreras, a la inclusión e incorporar elementos de accesibilidad en textos y programas educativos. Durante el acto, UNICEF también realizó la entrega de 5.000 copias del compendido, cuentos, leyendas y tradiciones del Caribe nicaragüense que recoge relatos folclóricos de las etnias Mayagna, Miskita, Ulgua, Zuanca y Rama. Elaborado por la UNESCO y por otro lado también se entregaron 3.617 libros de texto en las materias de lengua y literatura, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, para la modalidad de primaria a distancia en el campo. El proyecto tiene un monto de 1.200.000 dólares y es financiado por UNICEF y el gobierno de la India en el marco del programa de cooperación Sur-Sur. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.